Casta Madre Bondadosa De tu greina más hermosa, ochinita idolatrada Estrella que iluminará a este pueblo que te adora Casta Madre Bondadosa, aquí estoy en tu bajada Esperando tu llegada, Virgen Santa Milagrosa De tu greina más hermosa, ochinita idolatrada Estrella que iluminará a este pueblo que te adora Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Es que se espera el momento de ese esplendoroso día Es donde la China mía baja feliz a su encuentro Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Es que se espera el momento de ese esplendoroso día En donde la China mía baja feliz a su encuentro Eres tan encantadora, madre eterna del soleado De este pueblo emocionado que hoy de rodillas te ora Te regalaré en tu aurora sus versos enamorados Que al mirarte iluminan su templo Eres tan encantadora, madre eterna del soleado De este pueblo emocionado que hoy de rodillas te ora Te regalaré en tu aurora sus versos enamorados Que al mirarte ilusionados los bendice usted señora Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Es que se espera el momento de ese esplendoroso día Es donde la China mía baja feliz a su encuentro Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Y es que se espera el momento de ese esplendoroso día Es donde la China mía baja feliz a su encuentro Hoy en tu día morena vine a traerte oraciones Versos, gaitas y canciones para honrarte a ti mi reina Colmado de amor trigueña Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Es que se espera el momento de ese esplendoroso día Es donde la China mía baja feliz a su encuentro Mira lo que está pasando en el cielo que las estrellas Cada día lucen más bellas cuando iluminan su templo Es que se espera el momento de ese esplendoroso día Es donde la China mía baja feliz a su encuentro El día 2 de la China mía baja feliz a su encuentro Ese es que este esplendoroso día 許 o esfuerzo está pasando en el cielo que la China mía baja feliz a su encuentro